El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. ¡No se te duerme el gallo, papá! ¿Dónde andas, gallo? ¡Ah, gallo! Fíjate nomás siendo un gallo... República Sonidera TV. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy. El Salón Dubai para toda la gente que está con nosotros el día de hoy.